¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un carrito, parece ser con pochocos Está el carrito de los pochocos también Está funcionando el kiosco y la cantina ¡Máster B y damas a inscribirse! Ahí está Gómez, ahí está Tapia, ahí están los dos hombres Que intentan la fuga con respecto al pelotón mayoritario Los dos hombres son mayores de 40 Tanto Tapia como Muñoz son mayores Tapia y Gómez, perdón, son mayores de 40 Los dos competidores que se dieron a la fuga Ahí están rodando, siguen trabajando, siguen rodando ellos Aquí estaba el lote, lo conectaron, lo han conectado Toda fuga ha sido neutralizada hasta el momento Aquí lo teníamos también Gómez, aparece ahí Ferrar y Néstor que es de mayor A ver, Gómez, José y Ferrar y Néstor son de mayores Adelante hay dos mayores y tres menores de 40 Dos mayores y tres menores de 40 Entonces el lote de adelanta, a ver Así aparecen rodando Está Gerardo Peralta también en aquel lote Y Maximiliano Moreno de menores de 40 Y luego lo tenemos De mayores al de Mar del Plata, Ferrari Néstor Ferrari está de Mar del Plata ahí A mayores de 40 Master D y Damas Prepararse la gente de categoría Master D y Damas Ir preparándose, aparece el del Oronotem Ahí lo teníamos a Ferrari El de Mar del Plata, hombre de Oronotem Y está también Carpinetti, Cristian de Mar del Plata Es Carpinetti y Ferrari Ya salió Gómez ahora Está su rueda tapia Así está Carpinetti y Ferrari Los dos hombres entonces Entre 14 y 16 A Hierro San Nicolás En 113, número 6 y 27 A la gente de Juan José Cora Ruso, taller metalúrgico En calle 45 y 16 A Tornaría Guerrería, Juan Tagil A la gente de Tornaría Díaz También el agradecimiento En calle 15, número 9, 53 A Flex Automotores Desde 1981 a ellos En calle Kelly 8, 18 Un enorme agradecimiento A todos esos comercios Y como siempre A la Subsecretaría de Deporte De Valcarce que hace posible Que también estos eventos Se realicen Ahí está El rote de 6 Siguen cortados Los 6 fugados Hasta el momento Cuando ya hemos pasado La mitad de carrera Ya pasamos La mitad De competencia Muchachos Siguen rodando Andan derechito Master D y Damas Más prepararse La gente de categoría Master D y Damas No rise Sigue Sigue Más interpretación Más 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 Sch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De acá sale cuarto y quinto de mayores. Tres giros, tres, 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 tres giros. Cuarto y quinto de mayores sale acá, cuarto y quinto, cuarto y quinto sale de acá. Tres giros, tres, tres para los mayores de cuarenta, tres. Ahora sí, gracias chicos, gracias, final para ustedes, gracias. Dos para los mayores de cuarenta, dos. Dos para los mayores de cuarenta, para Carpinetti, Ferrari, aeronó, dos. Dos para Carpinetti, Ferrari, aeronó, dos, 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 dos. Dos para Carpinetti, Ferrari, aeronó, dos, dos, dos para los mayores. Dos para los mayores de cuarenta, dos. y si no le cargamos la caja a la camioneta esa roja que se lo lleven después cargamos para como es grandote dos giros de acá sale cuarto y quinto dos, 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 dos cuarto y quinto de mayores sale de acá dos, 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 dos dos, dos giros dos, dos, cuarto y quinto de mayores sale de acá última vuelta, sí último giro para los mayores, última vuelta toque de campana, partió ahora ahí está Ferrari de Mar del Plata última, 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 última para Ferrari, para Carpinetti para Gronó, última última, última vuelta última, 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 última para los mayores última vuelta para mayores de 40 último giro ahí está él, para este lote también van a entrar allí partió el hombre de Mar del Plata el hombre de Mar del Plata se viene Ferrari Néstor del Mar Platense el de Loro ahí está el aplauso para él, final, para Néstor final, final, final para Néstor Ferrari el de Mar del Plata primer escalón para el hombre de Loro ya se viene Carpinetti Cristian el final para Cristian también ahí está Cristian Carpinetti el de Mar del Plata también final para Ricardo Gronó tercer escalón del podio allí viene levantando final, 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 final también tres giros para ustedes tres, 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 tres final para Gronó que es el tercero se fue abajo allí vamos a ver se pasó de largo Tapiaé aquí se viene el final para Gómez y Alderete final, 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 final Gómez cuarto final también para el número 86 el subversal quinto última, última última vuelta muchachos último giro ahí está Puigel de Mar del Plata Carlos Puigel Marplatense no corre Gerardo no corre Peralta aparece cuida Peralta quiere ser segundo escalón del podio ataca Maximiliano ataca Moreno se le viene encima ahí está Peralta ahí está Maximiliano Moreno aquí está Puig el final también para ellos final, 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 final aquí está final Puig Moreno Peralta tremendo final Puig Moreno